Por ley no se pueden colocar parlantes o puntos de inducción al interior o cerca de los centros de votación. Se acuerda que antes se ponen centros de orientación para el votante por parte de los partidos políticos y los ponían casi enfrente al centro de votación. Eso no se va a permitir. Si quieren poner algo, lo pueden hacer más allá de los 100 metros, pero centros de orientación no de inducción al voto. Al estar en medio del silencio electoral también hay disposiciones. Y aunque el día de la elección está permitido utilizar colores distintivos a un partido político, no pueden incluir mensajes que induzcan al voto. No se puede tener que vaya alguien con el color de una camisa que es el color de un partido, porque puede asistir así. Ahora, no que han de pedir el voto en esa camisa. Los centros de votación se abrirán a las 7 de la mañana y se cerrarán a las 5 de la tarde. Quienes estén dentro de un centro de votación al momento del cierre siempre podrán ejercer su derecho al sufragio. Para El Noticiero, Raquel Herrera.